Queridas diputadas, queridos diputados de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse por favor ocupar sus curules de ley a los efectos de dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Diputadas y diputados de Venezuela, por favor, ocupar sus curules. Diputadas y diputados de Venezuela, por favor, ocupar sus curules de ley a los efectos de la sesión ordinaria del día de hoy. Con la asistencia del curón reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria María Alejandra Hernández, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 2 de marzo de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Pedro Enrique Calzadilla Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual remitió la memoria y cuenta del Consejo Nacional Electoral correspondiente al ejercicio económico 2022. Tercer punto de la cuenta. Comunicación recibida con el proyecto de ley orgánica para la igualdad de las mujeres y el proyecto de ley orgánica contra todo tipo de discriminación, a los efectos de su primera discusión. Cuarto punto de la cuenta. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Calisto Ortega Sánchez, presidente del Banco Central de Venezuela, mediante la cual remitió los resultados económicos del año 2022 del Banco Central de Venezuela. Quinto punto de la cuenta. Comunicación recibida con el informe del proyecto de ley orgánica para la integración, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, a los efectos de su segunda discusión. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a la diputada Mayre Castillo y los diputados Carlos Melo, Eduardo Puerta y Gilberto Jiménez. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del ágave cocuy, del cocuy y sus derivados artesanales. El presidente ordenó dar continuidad a la lectura del proyecto de ley desde el artículo número once. Una vez culminado el articulado, el presidente cedió el derecho de palabra a los diputados Julio Chávez y Fernando Bastidas. Seguidamente, el presidente sometió a votación el proyecto de ley, resultando aprobado por unanimidad. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Punto número dos del orden del día. Proyecto de acuerdo en conmemoración del décimo aniversario de la siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. El presidente confirió el derecho de palabra a las diputadas Noelipo Caterra y Yajaira Meléndez. Finalizar las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Punto número tres del orden del día. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y en respaldo a la creación de la gran misión Mujer Venezuela. El primer vicepresidente confirió el derecho de palabra a las diputadas Jessica Moreno, Fairuz Araili y Asia Villegas. Finalizar las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. El primer vicepresidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el acta leída por la ciudadana subsecretaria, sirvense a manifestar a una señal de costumbre, queda aprobada la correspondiente acta. Ciudadana secretaria, sirve a hacer lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo esto, cuenta presidente. En cuenta, siguiente punto. Cuenta número dos, comunicación suscrita por la diputada Carmen Yurami Quintero y los diputados Rodolfo Crespo y René Coltat Vivas, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de atención integral a las personas sordas y personas con discapacidad auditiva, con su correspondiente exposición de motivo a los efectos de su primera discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates. Es todo, señor presidente. Gracias, secretaria. En cuenta, siguiente. Cuenta número tres, comunicación suscrita por el diputado Rodolfo Crespo, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite el informe del proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista, TEA, a los efectos de su segunda discusión y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria a los efectos de incluir en el orden del día el punto leído por la ciudadana secretaria, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, por favor, incluye el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a dar espacio para derechos de palabra de las diputadas y diputados. Puntos de información. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Cristóbal Jiménez. Diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Diputado Pedro Infante, primer vicepresidente. Diputada América Pérez, mujer en la segunda vicepresidencia. He pedido este punto de palabra, de información, para recordar que el pasado domingo hubo, estamos celebrando una nueva edición de las fiestas en el Orsa. Fiesta en el Orsa, un 19 de marzo, para un baile. Me invitaron. Yo soy de un pueblo que queda a 70 kilómetros de lorza en el Alto Apure. Y conozco bastante lorza. Comenzamos viajando en la niñez. Se atravesaba el río Arauca en una canoa. Existía un famoso canoero llamado Lauro Carrillo, al cual lo han mencionado en muchas canciones. Después una chalana se pasaba de una margen a la otra del río Arauca. Y ahora tiene un puente que se llama, como el primer canoero, Lauro Carrillo. Este pueblo de el Orsa, como todos sabemos, compatriotas, fieles, fue inmortalizado el pueblo por una canción de Eneas Perdomo, que la grabó el año 63. Pero Eneas hizo varias grabaciones. Eneas hizo como Julio Jaramillo con nuestro juramento. Lo grababa hoy en una compañía, mañana en otra, pasado mañana en otro. Y entonces hay una versión de Fiesta en el Orsa del año 63 para Discos Nacional con Eugenio Andrés, un arpista guariqueño. Hay una en el 65 con Cándido Herrera para Fono Disco. Hay una en el 73 con Joséito Romero para el sello Cachilapo en Apure. Y hay una en el 81 para el sello L'Olimar en San Fernando de Apure con Eudes Álvarez. Pero el hombre que catapulta esas fiestas del Orsa es el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Cuando Chávez es trasladado para el Orsa, para la frontera, como una especie de castigo por un oficial, él aprovecha esta estadía en el Orsa para compenetrarse con cantores, con bailadores, con declamadores y con la realidad política y social del llano apureño. Conoce el problema del latifundio, conoce el problema de la explotación del campesino, conoce el problema ecológico, el maltrato a los peces, a los babos. Conoce el pasado glorioso de los bravos de Apure que acompañaron a Bolívar en el Yagualde, en las queseras del medio, en Mucurita, después en Carabobo, después en Pichincha, Boyacá, Jurín, Pantano de Vargas. Ese respeto del llanero por el pasado histórico. Bolívar estuvo seis veces en Apure por la figura del libertador y que se refleja en los corríos. Y canciones llaneras, pienso y he dicho, sirvieron de estímulo y base al comandante Hugo Chávez para fundamentar su proyecto político. De ahí que hablar del Orsa es hablar de Chávez, recordar el 19 de marzo, es recordar la figura del máximo líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. 27 mil personas estuvieron el 19 de marzo, según reporte, en la alcabala del Zamuro, en la Vuelta del Cacho allá en el Orsa, aparte de la gente que vino en Canoas, que vino en Bongo, que venían por la sabana. Por siempre, gracias a Hugo Chávez, la cultura venezolana sembró al pueblo del Orsa en el Alto Apure, un pueblo que se dividió el municipio de Muñoz, del cual es Mantecal, en el año 66, y le dio el nombre del ilustre escritor, don Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos visitó esa ciudad el día que se celebró la División Política Territorial. El Orsa, Rómulo Gallegos, Hugo Chávez, llano adentro. Muchas gracias. Muchas gracias, querido diputado, por recordarnos la fiesta emblemática del llano venezolano, que refleja la resiedumbre, la ternura, la inmensa poesía que llevan nuestros llaneros y nuestras llaneras en el alma pura que tienen. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alejandro I. Micrófono para el diputado, por favor. Sí, muy buenas tardes, queridos colegas diputados, querida junta directiva. He pedido este derecho de palabra ya que el día de hoy, 21 de marzo, se está celebrando el Día Mundial de Poesía. En el año 1999, la Conferencia General de la UNESCO, en su 30ª edición, declaró por primera vez este día, en aras de proteger lo que son las expresiones más genuinas de la naturaleza humana, como lo es la lingüística, como es la protección de esa expresión tan genuina y que, adornada en la música, en el teatro, en la mayoría de las expresiones estéticas que utiliza el ser humano, dan cuenta, pues, de toda esa expresión, toda esa explosión que, a través del lenguaje, el ser humano puede expresar. Bueno, usted, presidente de este parlamento, como poeta, sabe muy bien que quien escribió el preámbulo de esta hermosa constitución que nos da la posibilidad cierta de nombrarnos como República Bolivariana, fue el poeta Gustavo Pereira. Y creo que nombrar la poesía es, de alguna manera, en el día de hoy, rendir tributo a esos hombres que han utilizado esta herramienta de la comunicación, desde la belleza, desde la expresión más genuina, para decirnos a la humanidad que no solamente son válidas las guerras, que no solamente son válidas las armas, que no solamente hay que utilizar la industria y el entretenimiento para llevar guerras al mundo y para posicionar un único pensamiento, sino que la poesía plantea incluso, de una forma sublime, de una forma hermosa, los planteamientos que incluso laceran en nuestras conciencias todos los días. Un gran poeta como Ali Primera escribió una canción hermosa alguna vez, y con esto cierro este derecho de palabra, y nos dijo, nombro a Rafael Alberti y su poesía marinera, nombro a Hernández y a García Lorca, nombro al humano poema de Ernesto Cardenal, nombro a Gabriela, la de Chile, y al verso sencillo de Martí, nombro al ave que nos trae un parabien, los nombro a todos cuando le canto a la vida y a la morena poesía de Guillén. En otro fragmento de esa canción nombra también a nuestro querido poeta, quien fue parlamentario igual que nosotros, a nuestro Andrés Eloy Blanco, uno de los poestas más reconocidos de esta patria nuestra. Y con esto quiero expresar que la poesía no tiene signos, pero la poesía representa la palabra humanidad, que a pesar de nuestras expresiones ideológicas, siempre estaremos al lado de un poeta, porque nombrar la poesía es nombrar la belleza y el universo que nos da la posibilidad de respirar todos los días. Así que enhorabuena, celebremos aquí en Venezuela también el Día Internacional de la Poesía y abracemos a todos los poetas que hacen vida en esta patria nueva. Muchas gracias, querido presidente. Muchísimas gracias, querido diputado. Hoy en el Día Mundial del Canto de la Poesía celebramos la palabra que acaricia el alma de los hombres y las mujeres. la poesía, somos la única especie de las que se encuentran en este planeta capaces de la creación, sobre todo de esa creación literaria que produce la magia y la búsqueda de la canción perdida. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Omar Ávila. Micrófono para el diputado, por favor. Sí, presidente, colegio diputado. He pedido este derecho de palabra ya que en diciembre del 2011 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial para las personas del síndrome de Down. Esto para simbolizar lo que es esa trisomía del par 21, que no es más que la alteración cromosómica que da origen a este síndrome. Un cromosoma, bueno, extra de entrega y de habilidades de estos jóvenes que, bueno, en mi época de docente me dejó gratas realmente vivencias con estas personas realmente especiales, porque ser diferente es algo común, es algo normal. El lema de este año es con nosotros, no para nosotros. Se trata de un enfoque de la discapacidad basada en los derechos humanos. Lema que de paso va precisamente en la dirección y en el enfoque que le hemos venido dando desde este Parlamento a todas las personas con alguna discapacidad, reconociéndoles sus derechos y dándoles a través de los distintos instrumentos jurídicos que hemos aprobado para que puedan tener las mismas oportunidades que tenemos todos. Yo quiero aprovechar esta fecha para llamar a la reflexión, unirme a lo que en días pasados el propio presidente Jorge Rodríguez hacía unas interesantes reflexiones a propósito de la operación, de que había sido objeto y andaba en silla de rueda, ¿no? Y, bueno, ciertamente estamos aprobando leyes en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Pero, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros extra para que esto avance con mayor rapidez? Somos realmente accesibles. Hemos hecho los ajustes razonables. Bueno, el propio presidente ponía el ejemplo de las rampas, pues, que se improvisaron en ese momento. ¿Cuántas personas con autismo, con síndrome de Down, con discapacidad visual, auditiva o motora tenemos empleado en esta asamblea? O sea, dejo esto como especie de reflexión, de autoanálisis que debemos de hacernos y, bueno, y a seguir avanzando en aras de la igualdad y la inclusión de todas las personas con algún tipo de discapacidad. Es todo, presidente. Muchísimas gracias, diputado. No hay nadie más anotado en derecho a palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, Silvia, se da lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Luego, propuesta del orden del día. Punto número uno. Proyecto de acuerdo en apoyo a la investigación y lucha contra la corrupción emprendida por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número dos. Segunda discusión del proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista. Punto número tres. Primera discusión del proyecto de ley orgánica contra todo tipo de discriminación. Es todo de la propuesta, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la propuesta del orden del día presentada, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno. Proyecto de acuerdo en apoyo a la investigación y lucha contra la corrupción emprendida por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra para la presentación del proyecto de acuerdo al diputado Diosdado Cabello Rondón. Solicita la tribuna de oradores. Se le concede. Gracias. 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 Buenas tardes, queridos compañeros, queridos colegas, diputados y diputadas de esta honorable Asamblea Nacional. Me corresponde en el día de hoy presentar ante este pleno un acuerdo donde la revolución bolivariana expone y ha venido exponiendo su lucha frontal contra un terrible flagelo, el flagelo de la corrupción y otros vicios que de alguna manera van carcomiendo, van minando, van horadando, primero a la persona que incurre en esas prácticas, luego a instituciones y termina en algunos casos horadando al propio sistema como tal. Primero, quiero hacer referencia a que esto no es una batalla nueva, esto es una batalla histórica, una batalla que desde la revolución bolivariana hemos venido dando. Debemos recordar siempre a nuestro comandante Hugo Chávez en cuantas ocasiones nos llamó a desprendernos de los antivalores, nos llamó a establecer posiciones claras entre lo que significan los principios y los amigos que a veces comienzan con halagos y terminan haciendo propuestas. El tema de la corrupción no es un tema solo y absolutamente de nuestro país, pero nos importa a nosotros lo que ocurra acá. En los últimos días, quizás unos tres, cuatro meses, el compañero presidente Nicolás Maduro ha venido anunciando que vamos a llegar hasta los corruptos, estén donde estén, que se llamen como se llamen. Y todo esto venía pues por investigaciones que se estaban realizando, investigaciones serias de los organismos de seguridad del Estado, de informaciones que recibíamos, contrastadas, revisadas, puestas sobre el ojo de la crítica y de la autocrítica en el caso nuestro de la revolución bolivariana. Eso comienza a dar sus frutos. Comienza a dar sus frutos un grupo de personas que han sido detenidas, puestas a la orden de los tribunales competentes para que se proceda con su enjuiciamiento de acuerdo a nuestras leyes. De acuerdo a lo que establece esta Constitución. Es importante decir que no es la primera vez que esto ocurre. Pero también es importante decir que en la revolución bolivariana jamás nos hemos convertido en una sociedad de cómplices. Cada vez que nos ha tocado enfrentar hechos de corrupción, los enfrentamos. Le damos el tratamiento adecuado, correcto y preciso. Sin complicidad, sin amiguismo, con entereza, con firmeza. No es la lucha anticorrupción lo que pone a la defensiva la revolución bolivariana. Al contrario, nos fortalece. Porque indica, en la medida que luchemos contra ese flagelo, que nosotros estamos andando por el camino correcto, por el camino que dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Una batalla dura. A veces se interponen los afectos. Los afectos generan dolores. Pero como dijo el padre Bolívar, entre un principio y un amigo, me quedo en el principio. Que cada quien responda ante la justicia de acuerdo a lo que corresponda. A veces se tiene la tentación de creer que el poder político tiene que estar vinculado al poder económico. Es la herencia que traemos y con el poder económico los privilegios. Nosotros aquí lo hemos dicho en varias ocasiones. Que quien quiera hacer montar negocios, hacer negocios, aléjese de la política. La política no es para usted. Dedíquese a los negocios al 100%. Necesitamos políticos que estén absolutamente convencidos del apostolado de ser políticos. De entrega, de servicio. De servicio. Y hemos venido, señor presidente, agradezco este derecho de palabra, aquí ante esta asamblea a plantear un acuerdo donde el poder legislativo actúe, se involucre, responda a estas investigaciones. Porque es muy triste a veces encontrar que compañeros de esta asamblea estén involucrados en hechos delictivos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos agachamos? ¿Nos escondemos? Lo correcto es enfrentar esos hechos estén donde estén. Así es en la revolución bolivariana. Así lo hacemos nosotros. Y que cada quien haga lo que corresponde. Aquí hemos allanado nosotros la inmunidad parlamentaria de algunos exdiputados. Algunos han renunciado por estar incursos en delitos. Delitos tan graves como narcotráfico. Que es la colombianización de la política en Venezuela. Así comenzaron en Colombia, tomando control del Congreso. y con ello aprueban leyes para favorecerse. El padre Bolívar nos alertaba en 1826. Ya en ese tiempo se pensaba hacer el canal de Panamá. El canal ahí en Panamá. Santander le envió una carta a Bolívar sobre ese tema. donde le hace unos planteamientos a Bolívar y Bolívar le responde a Santander el 22 de febrero de 1826. A su excelencia el general Francisco de Paula Santander. Mi querido general, he visto la carta de usted en que me propone sea yo el protector de la compañía que se va a establecer para la comunicación de los dos mares por el Istmo. el canal. Después de haber meditado mucho usted me dice me ha parecido conveniente después de haber meditado mucho cuanto usted me dice me ha parecido conveniente no sólo no tomar parte en el asunto sino que me adelanto a aconsejarle que no intervenga usted en él. yo estoy cierto que nadie verá con gusto que usted y yo que hemos estado y estamos a la cabeza del gobierno nos mezclemos en proyectos puramente especulativos y nuestros enemigos particularmente los de usted que está más inmediato darían una mala interpretación a lo que encierra más que el bien y la prosperidad del país. Esta es mi opinión con respecto a lo que usted debe hacer y por mi parte estoy bien resuelto a no mezclarme en este negocio ni en ninguno otro que tenga un carácter comercial soy de todo corazón Bolívar. Quien tenga alguna duda sobre esto escuche, vea, revise lo que nuestro querido comandante Chávez nos encomendó quien tenga alguna duda escuche, revise lo que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado ha instruido quien tenga alguna duda sobre eso revise las declaraciones que los días lunes por ejemplo da el Partido Socialista Unido de Venezuela y hemos sido consecuentes con lo que decimos lucha contra la corrupción no es un discurso es lucha contra la corrupción llámese como se llame y sea quien sea es muy fácil es muy fácil porque la política yo no lo cuento aquí y algunos creen que no yo era director de Conatel en el año 99 creo que algunos de los que están aquí pudieran haber sido diputados no sé si quedará algún diputado de esa época Cristóbal a mí me interpelaban aquí todos los miércoles todos los miércoles venía a ser interpelado en la Comisión de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional y cómo salía yo después que ahí me tiraban cualquier cantidad de cosas como con 50 carpetas a los diputados que me interpelaban porque utilizaron este recinto para hacer negocio ¿cuál era la comisión de esta Asamblea compañero presidente más peleada? Finanzas todos querían tener estar en la Comisión de Finanzas porque allí se manejaban los presupuestos y los créditos adicionales la ley de endeudamiento todos querían estar allí porque era parte de un negociado y eso se ha ido acabando un diputado una diputada no tiene que cargar carpeta para hacerle negocio a nadie ni para hacer negocio con nadie y si es revolucionario un diputado debe tener un cartel bien grande que diga a mí no me invites ni a hacer negocio ni a conspirar contra la revolución y no solo el cartel sino que con los hechos lo demuestre porque esto a uno le da tristeza dolor alguien me decía una compañera ayer que cambiara la cara no no puede cambiar la cara porque uno habla de indignación para decir una palabra de altura pero no es una indignación no es una indignación significa como una cachetada contra los valores los principios de los cuales ha costado tantas vidas los que no se han dado cuenta el comandante Chávez se nos fue por estas batallas fue asesinado no tengo ninguna duda pueden decir lo que quieran fue ordenado su asesinato por el imperialismo norteamericano por estas luchas por estas batallas para que venga alguien a considerar que Venezuela es una finca que se puede ordeñar y lo que yo agarre de ahí es mío y en función de eso mantengo grupos sostengo opinión montó negocios y juego a la impunidad porque esto no es solo el tema de PDVSA ustedes lo saben ¿verdad? el presidente Nicolás Maduro ordenó hace poco menos de un año de acuerdo a nuestra constitución convocó al Consejo de Estado y se creó la comisión de la revolución judicial algunos creen que eso era mamando gallo y nosotros hemos trabajado hemos trabajado un juez no puede estar para estar cobrándole sentencias a nadie un fiscal no puede estar manipulando acusaciones para cobrarle sentencias o favores a alguien quien lo haga tiene que recibir todo el peso de la ley sea quien sea repito no hay grupos no hay tribus no hay tribus porque hay gente que tiende a defender su parcela como que esto es un tema de parcela esto no es un problema de parcela esto es un problema de patria un problema de la revolución ya y así lo asumimos nosotros con mucho un alcalde electo con vínculos con bandas armadas de extorsión de asesinatos de violaciones fueron electos para eso fueron electos para eso para convertirse bueno en en espacios liberados de lampa con la colaboración de poderes jefes policiales desafortunadamente compañeros de la fuerza armada que fueron a cumplir una misión y terminaron embarrados en la porquería de la corrupción porque creen que es la impunidad eso puede haber ocurrido antes eso pudo haber ocurrido hace mucho tiempo cuando la sociedad es cómplice pero aquí se ha demostrado otra cosa luego se transforman en perseguidos políticos en presos políticos cuando son capturados robándole la plata al pueblo o se van para el extranjero se van para el extranjero nos están persiguiendo pero viven en Mónaco en un castillo en Mónaco o en Austria con la plata de los venezolanos y critican aquí hubo en esta asamblea una comisión que investigó los hechos del mal llamado gobierno interino con conclusiones ellos mismos se investigaron creo que la presidió el diputado Brito ¿verdad? ellos mismos se investigaron en su absurda asamblea de Narnia y se establecieron responsabilidades directas sobre los que estaban allí administrando eso yo creo que es hora de la justicia ¿verdad? debe ser hora de la justicia nosotros lo anunciamos y ponemos así el pecho al aire el Partido Socialista Unido de Venezuela se compromete los diputados y diputadas del Bloque de la Patria se comprometen con el alma con el espíritu a dar la pelea contra los hechos de corrupción en cualquier instancia y quien caiga en esa situación que asuma su responsabilidad porque el primer acusador que tendrá será el Partido Socialista Unido de Venezuela y los parlamentarios del Gran Bloque de la Patria señor presidente pido en consideración de esto que se apruebe este acuerdo de apoyo a las iniciativas del presidente Nicolás Maduro en la lucha contra la corrupción y repito quiero dejarlo claro es el presidente Nicolás Maduro quien ha estado al frente de esta batalla desde el primer momento quien no le queda dudas a nadie quien no le quede dudas a nadie absolutamente a nadie gracias señor presidente gracias compañeros parlamentarios gracias a la directiva gracias a nuestro país la revolución bolivariana no descansará en la lucha contra los corruptos llámense como se llamen se metan donde se metan y sean quienes sean gracias muchísimas gracias querido diputado capitán Diosdado cabello rondón dejemos el derecho de palabra al diputado Luis Augusto Romero solicita la tribuna de oradores se le concede gracias Señoras y señores de la Junta Directiva, colegas diputados todos, amigos de los medios de comunicación, una obra infausta vive la República. El cáncer de la corrupción ha penetrado notablemente las ramas del Poder Público Nacional. Lo que se ha visto y se ha escuchado en las últimas 72 horas nos ha dejado impávidos, algunos, indignados a todos, llenos de rabia a la gente de la calle, a los ciudadanos de a pie. Funcionarios de los tres poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial están bajo el escrutinio público, algunos de ellos ya privados de su libertad. La corrupción es el flagelo más pernicioso que corroe las bases del sistema democrático. La corrupción y la impunidad terminan por configurar una situación altamente explosiva para el funcionamiento de la institucionalidad democrática del país. Es cierto, el tema de la corrupción en Venezuela no es nuevo. Hemos padecido el tema de la corrupción de los funcionarios públicos y también del sector privado desde tiempos centenarios, pero nunca se había visto en estas magnitudes. Las informaciones, las informaciones que se manejan, las informaciones que se manejan en donde una sola operación criminal socava dineros de la Nación por un monto aproximado de 3 mil millones de dólares, bueno, eso no es cualquier cosa. Eso es nada más y nada menos que un tercio de las reservas líquidas del Banco Central. El ministro Saliente, el ministro Saliente, apenas hace unos meses, denunció un desfalco por el orden de los 4 mil 800 millones con todo este tema de las criptomonedas. Bueno, si ustedes suman ambas cantidades, solamente para hacer una aproximación, podrán tener una idea de la magnitud de lo que se han robado, de cómo se ha defraudado la Nación. Y esto no es un tema ni siquiera de gobierno y oposición, esto es un tema de Estado, esto es un tema de Nación. Porque aquí todos los demócratas estamos involucrados y estamos bajo observación de la opinión pública. Cuando se le dice a los maestros que no se les puede aumentar el sueldo y luego estallan estos escándalos de corrupción, se rompe el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes en los poderes públicos. Cuando uno escucha que se roban un dólar o se roban mil bolívares o se roban mil dólares o no sé cuántos petros, uno sabe que eso va a terminar afectando a los venezolanos que personalizan, a los muchachos, a los muchachitos que se hacen trasplantes de... del aparato ese que le salva la vida a la gente, de marcapasos. Cuando uno se entera de la magnitud del atrocinio sabe... Diputado, disculpe, los marcapasos no se trasplantan, porque los marcapasos son un aparato mecánico. De la implementación del marcapasos, presidente, disculpe, disculpe mi precisión, soy un lego en la materia. En todo caso, en todo caso ratifico que la corrupción es un generador de pobreza que termina castigando al ciudadano de a pie, que termina castigando a los sectores más vulnerables. Nosotros, como oposición democrática, y a ustedes les consta, porque tenemos más de dos años sentados aquí compartiendo este hemiciclo, hemos condenado la corrupción de eso que se llamó el interinato. Aquí se designó una comisión que presidió el diputado Brito, lo acaba de señalar el diputado Cabello. Allá hay un informe. Y lo cito porque, como dije antes, esa combinación letal, corrupción e impunidad nos afecta a todos. Nosotros, como oposición, vamos a apoyar el proyecto de acuerdo. Y lo vamos a hacer porque siempre hemos sido una oposición profundamente nacionalista y comprometida con el país. Y entendemos, como dije hace unos minutos, que este es un tema de nación, es un tema de Estado. Un minuto, diputado. Nadie puede apostar al fracaso de la institucionalidad democrática porque para todos los que estamos aquí sentados es un valor supremo que está por encima de las consideraciones partidistas. Este acuerdo de apoyo irrestricto de este poder legislativo a las acciones del Estado venezolano para fortalecer la lucha contra la corrupción en la República Bolivariana de Venezuela es muy importante, pero a nuestro juicio es insuficiente. Esta Asamblea Nacional está facultada por la Constitución para ejercer contraloría, funciones contraloras. Los funcionarios públicos involucrados en estos casos deben medir, y así lo solicitamos formalmente desde la bancada democrática, de la oposición democrática, deben comparecer ante esta Asamblea para que expliquen qué fue lo que pasó allí. Es potestad de este poder legislativo involucrarse en las investigaciones, y en esa dirección nosotros, como ya dije, como oposición democrática vamos a impulsar todo nuestro esfuerzo para que esto sea esclarecido. Se dice, caiga quien caiga, se dice muchas frases, fuegos pirotécnicos del discurso, pero a los gobernantes hay que medirlos, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Veremos si verdaderamente hay voluntad política por parte del Ejecutivo para llevar estas investigaciones a fondo y que se determinen las responsabilidades. Es todo, colegas diputados. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Grecia Colmenares. Gracias. ¿Cuándo en este país se castigaba la corrupción en la Cuarta República? ¿Cuándo? Yo, como joven venezolana, me siento profundamente agradecida con el valiente presidente de nuestra República, Nicolás Maduro Moros, quien sin titubear se ha puesto al frente de toda esta investigación, quien sin titubear y sabiendo a profundidad las necesidades de nuestro pueblo, identificando cuáles son, bueno, las voluntades del pueblo venezolano, se ha puesto al frente de toda esta investigación. Y rápidamente, pues, quisiera que nos preguntáramos en estos momentos de reflexión para toda la patria venezolana, cuántas vidas se fueron, cuántas vidas fueron ofrendadas por la libertad, por la independencia, por la soberanía, por la liberación de nuestra patria. Empezando por nuestros pueblos ancestrales, por nuestros pueblos originarios, pasando por nuestros libertadores y nuestras libertadoras. Y además, hoy siendo millones y millones y millones de personas, quienes luchan desde su calle, desde su comunidad, quienes luchan desde el liceo, desde la universidad, quienes todos los días están en la fábrica y en el campo, dándolo todo y pidiendo a cambio una mejor sociedad. Ejecutando y llevando a la proyección los sueños de nuestros libertadores y libertadoras, esa sociedad más justa, esa sociedad más equitativa. Somos los millones y millones de venezolanos quienes ponemos nuestro empeño, nuestra alma y nuestra dedicación para sacar nuestro país adelante. Y claro que nos indignamos, y claro que nos molestamos, y claro que nos da rabia que haya un poquitísimo de gente, un par de personas, quienes se atrevan a intentar acabar con los sueños de los venezolanos y de las venezolanas. Y en este caso, como joven venezolana, claro que nos llenamos de indignación, como juventudes venezolanas nos llenamos de indignación, cuando intentan acabar con nuestros sueños, cuando intentan acabar con nuestro futuro, con esas acciones que van en contra de lo que significa precisamente ser venezolano en lo afirmativo. Con esas acciones que van en contra de lo que somos por identidad propia los venezolanos y las venezolanas. Yo, obviamente, lo debatimos con los muchachos y con las muchachas y hablamos de lo que nos indigna, el hecho de que quieran manchar todas nuestras banderas de lucha y todo lo que hemos avanzado como sociedad y como pueblo. El libertador Simón Bolívar combatió el flagelo de la corrupción, y ya lo mencionaba nuestro admirado Capitán Diosdado Cabello, haciendo referencia al libertador en 1826. Y fue el libertador Simón Bolívar quien combatió el flagelo de la corrupción, y él la señaló, la titificó como traición a la patria. Y nos llenamos de indignación, porque si hoy hablamos de traición a la patria, y siempre ha sido la corrupción, esa concepción, bueno, de estar en contra de la evolución de la patria, hoy más que nunca debemos ir en contra de la corrupción, en contra de ese flagelo que va en contra de la patria. Cuando estamos viviendo un bloqueo tan complejo, cuando estamos viviendo y resistiendo ante las medidas coercitivas unilaterales, y cuando el presidente Nicolás Maduro se pone al frente también de poder revertir todas esas acciones financieras, económicas, con las que han querido desestabilizar a nuestra patria. Hoy, la juventud venezolana, los hombres y las mujeres venezolanos y venezolanas, no podemos permitir que quieran arrebatarnos nuestros sueños, de ninguna forma, de ningún tipo. Y por eso nosotros y nosotras, de forma contundente, respaldamos al presidente Nicolás Maduro, al presidente Valiente, que se puso al frente de esta investigación y que además toma acción en lo cotidiano. Para que los valores del socialismo, para que los valores que hoy promovemos en nuestra patria, los valores que tienen sus orígenes en el bolivarianismo, en nuestro libertador Simón Bolívar, florezcan con más contundencia todavía. Porque esto es un combate histórico, desde los valores que intentan imponernos, desde el imperialismo, desde el capitalismo, los valores del individualismo, los valores de la acción monetaria inmediata, los antivalores que quieren imponernos cuando la vida se vuelve un comercio. Y hoy nosotros y nosotras combatimos y ponemos en el tapete, en el debate y en la acción permanente y cotidiana los valores socialistas, los valores del bolivarianismo, esos valores que tienen sus premisas en la justicia social, que tienen su premisa en el amor, en la solidaridad, en el compañerismo, en entender el trabajo colectivo. Esos valores que son los valores de esa sociedad que los venezolanos, los millones y millones, 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 millones de venezolanos y venezolanas estamos construyendo en las calles, en las comunidades, en las escuelas, en las fábricas, en el campo. Somos nosotros y nosotras los encargados de hacer esa mejor sociedad. Y además, haciendo una referencia histórica rápida, en el año 1830, al libertador Simón Bolívar, los mismos enemigos de la patria, intentaron desencajar su idea, intentaron desencajar su proyección por la libertad de nuestro país, de todo nuestro continente. Y quisieron imponerlo como un símbolo de la oligarquía. Olvidando entonces que el libertador Simón Bolívar es el mayor ejemplo de desprendimiento, es el mayor ejemplo de un hombre con valores firmes y con valores contundentes, olvidando que el libertador Simón Bolívar trascendió a la inmortalidad con una camisa prestada. Y fue el comandante Chávez quien le devolvió al libertador Simón Bolívar a nosotros, al pueblo venezolano, a los pobres, a las mujeres, a los jóvenes, a los estudiantes. Y así mismo hoy, esos enemigos de la patria intentan volver a desencajar la idea, intentan volver a decirnos que son los antivalores los que nos llevan hacia el futuro. Y es todo lo contrario. Hoy más que nunca, de forma contundente, nosotros y nosotras entendemos los valores del socialismo y vamos a construir en la práctica los valores del socialismo, porque al pueblo venezolano no le van a sacar ni de su corazón ni de su acción los valores del bolivarianismo y los valores del chavismo. Y hoy, siendo el día internacional, el día mundial de la poesía, quisiera recordar a un poeta latinoamericano cuando dice, ay patria, a las personas que orinan tus muros en la corrupción, tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento del cóleras del pueblo. Por ello, pido que caminemos juntos, siempre, con los campesinos agrarios, con los obreros sindicales, con los estudiantes, con todo el que tenga corazón para quererte. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Vamos, presidente Nicolás Maduro, a caminar, que el pueblo venezolano a usted lo acompaña y lo respalda en todas las acciones a favor de la construcción de nuestra patria libre y soberana, la construcción de nuestro socialismo, la construcción de nuestra vida digna, la construcción de la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Muchas gracias, querida diputada. Tengo la palabra yo y ofrezco excusas por hablar desde aquí sentado, por razones por todos conocidas. Creo que un punto como el que se está discutiendo en el acuerdo presentado el día de hoy por el diputado Diosdado Cabello Rondón, amerita toda la seriedad y toda la solemnidad de la defensa a ultranza de los más grandes valores de la patria venezolana, de la defensa a ultranza, de las razones que generaron en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, la emergencia de un pueblo que se canalizó a través de la revolución bolivariana, a través de Hugo Chávez. Es un tema muy serio para caer en provocaciones, como las que escuchamos aquí, aludiendo que esta lucha contra la corrupción emprendida por el presidente Nicolás Maduro se reduce a juegos pirotécnicos. Podríamos responder de manera tan intemperante como la grosería que escuchamos, pero vamos a trascender a eso, diputado, porque es mucho más grave y mucho más importante que las sandeces que usted se paró a decir aquí. Es mucho más grave porque seguramente hubiera sido mucho más fácil mantener el expediente que caracterizó a la llamada Cuarta República. que durante 40 años edificó una sociedad de cómplices, una camarilla de ladrones, un modo de hacer las cosas que llevó a decir a quien fuera presidente del partido de gobierno a la sazón, que en Venezuela no había razones para no robar. Y lo dice de manera eufemística. En Venezuela no hay razones para no robar. No, eso es falso, eso es mentira. La inmensa mayoría de los venezolanos y la inmensa mayoría de las venezolanas se asqueaban y se asquean por cualquier manifestación de corrupción, estafa o malversación de fondos. Lo que debió haber dicho ese señor es que en esa época, en el Partido Acción Democrática y en el Partido Social Cristiano de Ocopey, que fungían como partidos de gobierno, no había razones para no robar. Y yo tengo aquí, como era mucha la información, pedí que se acotara y que se redujera a los últimos 14 años de la llamada Cuarta República y los hechos de corrupción en la Cuarta República. Haciendo la salvedad de que en ninguno de estos 30 casos que tengo yo aquí, 30 casos de corrupción, hay absolutamente un solo representante del gobierno de Carlos Andrés Pérez, de Jaime Lucinchi, de Rafael Caldera, de Luis Herrera Campins, que haya ido preso o presa por los graves hechos de corrupción solamente desde el año 1984 hasta el año 1999. Cuando el señor Sucre Figarera, que era llamado el zar de la corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana, dio un contrato por 35 mil millones de dólares y se embolsilló 11 de esos 35 mil millones de dólares. Presos, cero. El señor Pedro Tinoco, a la sazón presidente del Banco Central de Venezuela en la década del 90, cedió a sí mismo y a su banco, el Banco Latino, los bonos cero cupón y se llenó de miles de millones de dólares a costa de un pueblo postrado y de un pueblo postergado. No habían pasado ni dos años de la masacre del 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 1989 cuando este ladrón, Pedro Tinoco, se embolsilló los bonos cero cupón para el beneficio de sus bancos y para el beneficio de sus colegas dueños de otros bancos. Presos, cero, ninguno. Pedro Tinoco siguió siendo presidente del Banco Central, ministro de Hacienda para que pudiera seguir robando. El mismo Tinoco le reconoció a los privados por quienes ustedes se postraban a cada rato y se postran todavía, le reconoció la deuda externa a 7,50 bolívares por dólar. A la deuda externa privada, es decir, que los bancos que se habían endeudado a costa de la República, que los empresarios, que los multimillonarios venezolanos que se habían mega enriquecido con los contratos del Estado y que se habían endeudado garantizados por la República, este ladrón les reconoció la deuda a 7,50 bolívares por dólar cuando ya el dólar para el hijo de la calle o la hija de la calle ya estaba en 46 bolívares por dólar y siguió subiendo. Debieron devaluar la moneda para la gente para que esta gente pudiera tener una deuda reconocida a 7,50 bolívares por dólar. ¿Cuántos años de cárcel pagó a Vinicio Carrera por la carretera Chuspa-Osma? Que la cobró completa y nunca la construyó. Y en 1987 un alcohólico llamado Jaime Lucinchi que fue presidente de esta República, un borracho desmedido, refinanció la deuda externa de Venezuela para pagar 30 mil millones de dólares y para endeudar a todas las venezolanas y a todos los venezolanos por los próximos 100 años. Usted me dirá, diputado, si el tenor y el tamaño de estos casos de corrupción no ameritaba al menos una moción de censura del Congreso de la República de la época. porque esa deuda externa que Jaime Lucinchi refinanció comillas con el Fondo Monetario Internacional endeudó a todos los venezolanos por más de 100 años y después dijo es que la banca me engañó, la banca me engañó. Hoy sabemos cuánto cobraron, hoy sabemos a quién puso Jaime Lucinchi a refinanciar esa deuda y hoy sabemos que no hay país del mundo que haya recibido condiciones más adversas que la que recibió Venezuela para refinanciar esa deuda. Ustedes sabían que cuando un excompañero del partido de ustedes llamado Antonio Ledesma era alcalde de Caracas le dio un contrato por 8 mil millones de dólares a una supuesta empresa china para que administrar el Cementerio General del Sur y esa empresa china nunca existió porque ni siquiera era china tenía sede en Panamá y la sede estaba encima de una frutería en Panamá y cuando yo llegué a ser alcalde de Caracas muchos años después se me aparecieron unos representantes de esa supuesta empresa china para cobrarme yo le dije anda a cobrarle al ladrón de Antonio Ledesma ladrón y el maíz africano de Luis Herrera 100 millones de dólares preso cero ni uno el barco de Sierra Nevada 400 millones de dólares Recavi Banco Progreso y Banco Latino que les dieron en auxilio al Banco Progreso y quien era el representante del Banco Latino como se llamaba Gustavo Gómez López a quien el viceministro en aquel momento de obras públicas que es hijo militante de un partido que está representado en esta asamblea y que es hijo de una connotada dirigente de ese partido que está aquí en esta asamblea pues ese era el cargamaletín de Gómez López en el Banco Latino hay videos asquerosos donde ese viceministro le está cantando las mañanitas en su cumpleaños a Gómez López presidente del Banco Latino ¿sabes cuánto fue el auxilio que le dio Pérez que a los Andrés Pérez solamente a los bancos Progreso y Latino 90 mil millones de bolívares de la época algo así como unos mil, mil doscientos millones de dólares toma y quisieron con esa plata se la llevaron presos cero viernes negro presos cero cuentas mancomunadas Carlos Andrés Pérez y su amante Cecilia Mato tenían cuentas mancomunadas por mil doscientos millones de dólares presos cero el robo en el Banco de los Trabajadores Eliazar Pinto Carlos Andrés Pérez Carlos Artega mil ochocientos millones de bolívares presos cero los autobuses con piso de cartón Diego Arria Carlos Andrés Pérez costaron seiscientos millones de bolívares a la sazón doscientos millones de dólares setenta y dos autobuses con los pisos de cartón el único castigo que recibieron fue una parodia en Radio Rochela presos cero recordar es vivir no es que dicen muchas veces ustedes cemento andino mil millones de dólares responsables William Dávila presos no todavía fue diputado hasta la última legislatura robo y quiebre de la empresa Viaza para venderse a los españoles y convertirla en chatarra se calcula que el Estado perdió aproximadamente doce mil millones de dólares además se cree que las comisiones que se pagaron fueron de mil setecientos cincuenta millones de dólares directamente involucrado al presidente de la república de la época Carlos Andrés Pérez que además regaló la Cante B que además regaló la electricidad de Caracas al menos las acciones que el gobierno tenía sobre eso y por decir algo que es tragicómico un partido político en el que algunos de ustedes militaron fue sencillamente fue erigido sobre la base de un cheque que la mamá de Leopoldo López hizo siendo directiva de Petróleos de Venezuela para que con ese cheque se pudiera fundar el partido Primera Justicia y los responsables Leopoldo López Julio Borges Enrique Capriles Radonje entonces vamos a tratar este tema con seriedad y con parsimonia porque y no estoy hablando del gobierno de Rómulo Betancur que hay 445 expedientes de corrupción sin ninguna respuesta y no estoy hablando del gobierno de Raúl León y que además de asesino era tremendo ladrón que quiero decir con esto que claro que hay dolor claro que hay tristeza por la traición claro que hay asombro porque mientras todo un pueblo se mantiene en resistencia en fuerza mientras por esa resistencia y por ese heroísmo del pueblo de Venezuela y por la dirección de su presidente Nicolás Maduro hoy por hoy este país logró derrotar la más brutal arremetida que haya hecho el imperio norteamericano contra Venezuela a lo largo de toda su historia la más brutal fue derrotada por Nicolás Maduro y por el pueblo de Venezuela y el dolor y el asombro viene porque mientras las inmensas mayorías de este pueblo porque esa es otra cosa que intentan sembrar los que intentan sembrar matrices para aprovecharse de esta situación yo afirmo aquí que la inmensa mayoría de las diputadas y diputados de Venezuela son decentes son probos son dignos son dignos herederos del legado de Hugo Chávez y del libertador Simón Bolívar así como afirmo así como afirmo así como afirmo que la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela es digno y es probo y ejerce su repulsión frente a cualquier acto de corrupción y así como afirmo que las decenas de miles de trabajadoras y trabajadores de PDVSA que en medio de las mayores adversidades enfrentaron atentados enfrentaron acciones contra nuestra industria petrolera enfrentaron el bloqueo enfrentaron el robo de nuestros barcos petroleros el robo de nuestros barcos con gasolina y lograron levantar la producción de gasolina para el pueblo de Venezuela y lograron defender yo pido un aplauso para la inmensa mayoría de las trabajadoras y trabajadores de PDVSA que son decentes que son dignos que son valientes que son probos aplausos 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 y la basura que se tuerce esta revolución no lo ha hecho ni lo hará el fundador y padre de esta revolución jamás lo hizo y el heredero del fundador y padre de esta revolución el presidente Nicolás Maduro y lo digo usando lenguaje de boxeadores gramo a gramo round por round es el presidente en la historia de la república bolivariana de Venezuela de 1830 hasta la fecha que más ha combatido la corrupción administrativa en cualquiera de su forma en cualquiera de sus partes busquenme un presidente además de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro que haya enfrentado la corrupción de la manera tan determinante tan firme tan valiente como lo ha hecho Maduro como lo hizo Hugo Chávez busquenlo denme un nombre un solo nombre uno denme uno ¿cuál? ¿quién? ¿quién? Guzmán Blanco Carlos Andrés Pérez Luis Herrera Campín Jaime Lucinchi Rafael Caldera díganme uno que haya enfrentado que haya enfrentado la corrupción de una manera más determinante más allá de los cálculos más allá de que sabíamos que iban a tratar de aprovecharse de todo lo que estaba apareciendo pero hay una diferencia sustancial en la revolución bolivariana si un alto funcionario de PDVSA incurre en algún grado de acción contra los dineros de la república no es que le van a ofrecer como pasaba en la PDVSA de la cuarta república tómate otro whisky no te preocupes que yo tapo eso no si un funcionario de PDVSA del nivel que tenga en la revolución bolivariana incurre en actos de corrupción su destino es y será la cárcel y pedimos castigos ejemplares draconianos para aquellos funcionarios y funcionarios que violentaron su juramento de ley que violentaron su juramento de honestidad y de ética no aceptamos siquiera los argumentos del carácter estructural como escuché decir aquí de la corrupción administrativa en Venezuela porque vergüenza debería darle al ver ese pueblo levantando con la fuerza con la que levantó su dignidad para derrotar al imperio norteamericano y para derrotar el bloqueo y lo hemos dicho aquí lo ha dicho hasta el cansancio el presidente Maduro lo ha dicho Diosdado Cabello y pareciera diera la impresión de que algunos son duros de oído que si un juez se desvía que si un fiscal se desvía de su función va a preso que si un alcalde incurre en acciones criminales va a preso pero escuchenme bien esta investigación apenas comienza hay varias decenas de altos funcionarios alcaldes y jueces detenidos apenas comienza y si después resulta que alguna alcaldesa o alcalde de la oposición está incursa o incurso en las acciones lesivas a los dineros públicos que recibió comisión por concesiones de terreno y por variables urbanas después no vayan a estar diciendo libertad para el preso político tal porque es tan ladrón como el alcalde que metimos preso porque en eso si resultan ser muy selectivos yo celebro en verdad y es un insumo importante el informe de la comisión de esta asamblea nacional que determinó los graves hechos de corrupción administrativa otra vez Andrés los mismos o los herederos de los mismos los mismos de siempre o los herederos de los mismos sin ser gobierno solamente con un gobierno de fantasía y con el apoyo del imperialismo norteamericano solo se robaron 32 mil millones de los activos que tiene la república depositados en el exterior son largos decenas y decenas y decenas de miles de millones de dólares digo con mi hermano Diosdado Cabello creo que ha llegado la hora de la justicia creo que ha llegado la hora de que cuando nos referimos a que los culpables caerán sean quienes sean y estén donde estén incluya también a esos sectores de la ultraderecha que se robaron al menos más de 40 mil millones de dólares y que además agredieron a la república para que dejara de producir más de 635 mil millones de dólares que el bloqueo le ha costado a la república bolivariana de Venezuela esos son números que son reales si no hubieran bloqueado a esta nación Venezuela hubiera podido producir el dinero suficiente para mantener el estado de bienestar del pueblo de Venezuela no seamos hipócritas vean esos números y vean que eso es verdad vean que la causa real verdadera porque además para eso fue planificado está la causa real y verdadera del trabajo de las dificultades que ha tenido que enfrentar y que hemos tenido que enfrentar el pueblo de Venezuela principalmente están derivadas en esas acciones en ese bloqueo en el robo descarado entonces creo que si caiga quien caiga no quiero ver defensores de algunos alcaldes si y de otros alcaldes no porque el que esté robando y aquí hay pruebas fehacientes de eso pues va a ir preso pues va a ir preso revisen revisen el presidente maduro tenía meses advirtiendo porque tenía meses detrás de esta investigación y apenas se hizo con los elementos de convicción se tomó la determinación que aun cuando es dolorosa que aun cuando nos llena de indignación es también sanadora porque estoy seguro absolutamente seguro que además de un corrupto por allí por las Mercedes metiéndose un whisky en este momento para calmar el temblor de las manos porque ese corrupto que está en las Mercedes con caravana y con camionetota va preso y por otra parte ah corrijo perdón cometí un error de cálculo diputado le pido disculpas si hay un preso en la cuarta república el chinito de Recadi uno 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 solo uno un preso el chinito de Recadi por lo que usted decía de que no se compara si se acaban de robar 635 mil millones de dólares de que dejamos de producir y se han robado más de 40 mil millones de dólares de los recursos que tiene la república en efectivo y se robaron la empresa Monómero que está está catalogada con un costo de más de 12 mil millones de dólares de 5 mil millones de dólares y se robaron 5 que cuesta 12 mil millones de dólares se la robaron hay una diferencia hay una diferencia que aquí el que roba va preso que aquí el que roba va preso y además de que el funcionario que roba va a ir preso también va preso el maldito ladrón privado que corrompió a ese funcionario porque al pobre chinito a recaer y lo metieron preso pero porque no metieron a Pedro Tinoco al del Banco Progreso al del Banco Latino al del Banco Nacional de Descuento al del Banco Unión al de Banesco no iban presos nunca ellos corrompían y obtenían miles de millones de dólares de esa corrupción pero jamás iba preso pues hoy están presos los exfuncionarios ladrones y corruptos y también están presos los privados que lo corrompieron más de uno debe estar por ahí temblándole las piernas usando Securexa porque esta investigación apenas comienza y los hechos de los próximos horas y de los próximos días diputados le van a demostrar que esto es cualquier cosa menos juegos pirotécnicos y caiga quien caiga sea quien sea que haya incurrido en actos lesivos contra los dineros de la república sea quien sea tendrá que enfrentar el peso de la ley y propongo porque las he revisado y las leyes con las que cuenta Venezuela contra la corrupción imponen penas demasiado leves imponen penas que no se corresponden con el daño realizado yo propongo que la comisión de política interior de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela se aboque a la revisión de todas las leyes existentes en Venezuela contra la corrupción una por una para hacer más enérgicos los castigos para que no se salve nadie no yo me robo esta plata no y después pago no tengo que barrer unas aceras y pago seis meses no draconiana debe ser la respuesta unida de toda la república de todo el pueblo en lugar de tratar de aprovecharse de algo perdónenme que así se los diga que ha sido una respuesta ejemplar y ejemplarizante ha sido una respuesta de dignidad de valentía yo me aprecio y me siento orgulloso de militar en un partido político que tenga un presidente que se llama Nicolás Maduro Moro un vicepresidente que se llama Diosdado Cabello Rondón que nos podemos ver a la cara a la cara a todas y todos y defender esta revolución hasta con nuestra vida misma nos podemos ver en la cara para defender esta revolución hasta las últimas consecuencias yo me aprecio de vivir en un país que tiene un presidente que convoca a una lucha contra la corrupción y que no se queda en palabras diputado hay 19 detenidos hasta el momento y estoy seguro que vienen más si hay algún privado que financie algunos partidos no vayan a decir libertad para tal no vayan a decir libertad para tal porque además hay que revisar las leyes contra la corrupción y que los dineros que se recuperen de esos actos ilícitos se dispongan de manera directa para la salud del pueblo para la educación del pueblo para la seguridad del pueblo para que sea todo el pueblo el que emprenda esta lucha contra la corrupción y cierro con esto se podrá decir que si uno hiciera algún cálculo político ah bueno mejor hagamos lo que se hizo durante 40 años en la cuarta república hagamos lo que hizo Narnia si hasta hay un muerto si se metieron un poco de perico en una fiesta en Cúcuta con la plata del pueblo de Venezuela bueno yo señalo donde yo quiera diputado tengo derecho a señalar donde yo quiera este es un peligro ya no bueno yo señalo donde yo quiera diputado hasta un muerto hubo hasta un muerto hubo metiéndose perico con el tal superlano con unas prostitutas en Cúcuta hasta hasta lo que lo que nos habían robado para supuestamente atender a los militares de sectores hasta eso se lo robaron y cuál fue la respuesta de Narnia votaron a Calderón Berti votaron al denunciante siempre lo hacen siempre esa es el modus operandi pues bien por más doloroso que pueda ser nosotros debemos mantenernos firmes en esa lucha contra la corrupción y ser tercos porque eso es lo que nos diferencia de ellos eso es lo que nos diferencia de gobiernos que hicieron del robo su cotidianidad eso es lo que nos diferencia de una generación opositora supuestamente descendiente de aquellos primeros padres fundadores de la cuarta república que son más ladrones y más ignaros que sus propios padres fundadores lo que nos diferencia es que nos podemos levantar aquí y darle la cara al pueblo de Venezuela y pedirle acompañen a presidente Nicolás Maduro acompañemos todos a presidente Nicolás Maduro para que esa consigna que es una verdad caiga quien caiga termine de erradicar al menos de las filas de la revolución bolivariana a cualquier corrupto a cualquier corrupta que espero con el favor de Dios que paguen muchos años de cárcel gracias diputada gracias diputado ciudadana secretaria si lo hace por favor dar lectura al proyecto de acuerdo acuerdo en apoyo a la investigación y lucha contra la corrupción emprendida por el gobierno de la república bolivariana de Venezuela considerando que uno de los fundamentos perdón considerando que uno de los fundamentos esenciales del sistema político y democrático venezolano consagrado en la constitución de la república bolivariana de Venezuela es su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad y justicia que propugna en conjunto a los valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación como son la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político considerando que en función de promover la protección garantía y ejercicio pleno de estos principios y valores la institucionalidad democrática de la república bolivariana de Venezuela desarrolla mecanismos que de manera permanente promueven su defensa absoluta siendo uno de sus principales objetivos el combate a la corrupción ya que es uno de los flagelos que como cáncer se expande corroe y carcome la esencia ética y moral de las sociedades y amenaza la sustentabilidad republicana así como la vigencia del sistema político en general considerando que la república bolivariana de Venezuela tiene como base moral de su accionar político el pensamiento y acción del padre libertador Simón Bolívar quien claramente definió en su trayecto político al flagelo de la corrupción como una amenaza a la construcción de una nación sólida y de progreso político social y económico afirmando en su tiempo histórico que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias considerando que mediante un comunicado a todo el pueblo venezolano emanado el pasado 17 de marzo de 2023 la policía nacional anticorrupción cuerpo especializado creado por el gobierno del comandante presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros en el año 2014 para profundizar el combate a este flagelo informó a la comunidad a la comunidad nacional que abro comillas en el marco de la lucha implacable contra la corrupción emprendida por el gobierno bolivariano en todos los ámbitos de la vida nacional ha iniciado una solicitud al ministerio público de encauzamiento judicial de una serie de individuos que violando el sagrado juramento de honestidad moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas podrían estar en curso en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos en clara acción lesiva de los intereses y necesidades de la república y sus habitantes cierro comillas considerando que para esta asamblea nacional la lucha contra la corrupción permitirá fortalecer el proceso de recuperación nacional en todos los órdenes político económico y social para construir una nueva etapa de bienestar y progreso en beneficio de todo el pueblo venezolano sosteniendo incólumes los principios y valores que nos definen como nación libre independiente y soberana considerando que en tal sentido este poder legislativo tiene la suprema obligación de contribuir decididamente a las acciones tendientes al combate efectivo y oportuno de la corrupción asumiendo una conducta implacable con quienes traicionan en el ejercicio de funciones públicas la confianza de toda una nación así como los principios y valores dispuestos en la constitución de la república bolivariana de venezuela que son piedra angular para librar las batallas victoriosas que como venezolanos y venezolanas hemos dado para preservar inalterable nuestra libertad ante todas las agresiones dispuestas contra la patria en esta etapa histórica teniendo a este flagelo como una más de las amenazas y afrentas contra el patrimonio material y espiritual de la república bolivariana de venezuela acuerda primero respaldar categóricamente las acciones que viene desarrollando el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y las instituciones del estado para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción por su condición de flagelo amenazante que corroe el alma nacional así como los valores y principios que deben regir la conducta social económica y política de nuestra nación segundo ratificar desde esta asamblea nacional nuestro compromiso inquebrantable de lucha contra la corrupción siendo esta condición esencial del proceso de renacimiento nacional en todos los órdenes así como contribución necesaria para dar solidez a la institucionalidad nacional promoviendo y garantizando la paz y estabilidad como objetivo supremo que nos hemos trazado para la defensa y protección del pueblo venezolano tercero poner a disposición de la institucionalidad democrática de nuestra patria en razón de esta convicción irrenunciable de combate al flagelo de la corrupción así como del poder ejecutivo nacional encabezado por el gobierno bolivariano del presidente de la república Nicolás Maduro Moros todas las instancias y acciones que sean requeridas a esta asamblea nacional en pro del cumplimiento efectivo de los objetivos establecidos por el estado venezolano en esta materia cuarto expresar desde esta asamblea nacional nuestra firme convicción que estas acciones del gobierno bolivariano y estado venezolano servirán de apoyo inestimable para solidificar los principios y valores éticos que sientan las bases de nuestro sistema político blindando la moral y la confianza del pueblo venezolano en los hombres y mujeres quienes deben encabezar y ejercer las funciones públicas con apego a la ética que nos impone el juramento sagrado que hemos hecho a la patria así como lo dispuesto en la carta magna que en plena libertad y democracia participiva y protagónica nos dimos los venezolanos y venezolanas en 1999 quinto publicar el presente acuerdo en la caseta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 21 días del mes de marzo de 2023 año 212 de la independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana esto ciudadano presidente gracias secretaria en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado y leído por presentado por el diputado y leído por la secretaria Rosalba Gil sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria tiene la palabra el diputado Diosdado Cabello Rondón gracias compañero presidente yo fui este punto tiene mucho que ver con el punto anterior yo fui adelante por favor adelante adelante tiene mucho que ver compañero presidente colegas diputados compañeros de de la bancada de la patria mire tiene mucho que ver con el anterior yo fui nombrado en el debate presidente yo iba a pedir derecho a réplica me aguanté un poco ¿no? me siento casi representado por todo lo que usted dijo casi solo debo decir que cuando hablan de fuegos pirotécnicos de de lemas es que en el fondo saben que nosotros si vamos a actuar aquí no va a quedar nadie vamos a llegar donde tengamos que llegar y lo escuchaba usted hacer esa reflexión de los y nombrar aquellas estafas a nuestro país acompañada de los partidos que gobernaron durante la cuarta república eso no se pierde porque se pierde con eso botan el pelo pero no las mañas deben recordar que hace poco un señor que llaman Kaufman que trabajó en el equipo del asesino Carlos Andrés Pérez estaba hablando con el que llaman el parásito de Venezuela Lorenzo Mendoza y hablaban que tenían 72 mil millones de dólares listos para seguir endeudando esta patria ¿cuánto era la comisión ahí? ¿cuánto era la comisión? pero voy a agregar algo más y con eso sí termino ese puntico porque está como una espinita allí se asombran por esta cantidad usted habló de sigo de monómeros también este loro que se han robado las cuentas más las consecuencias que eso ha tenido sobre el pueblo pobre de Venezuela ahora yo le voy a decir algo a algunos de los diputados de la oposición y yo casi que me sentía representado porque yo hace días o ayer dije que la oposición en Venezuela no tiene moral para hablar de corrupción y ahí incluyo señor presidente al diputado de la bancada de Rafael Ramírez en esa parte lo incluyo y quiero además decir lo siguiente quiero además decir lo siguiente ese ese último esos últimos recursos que se robaron que permitieron fue por gracias a una violación flagrante de esta constitución con una cosa que llamaron gobierno interino en la cual ningún diputado revolucionario votó para que se estuviera el gobierno interino fueron otros los que votaron y sobre ese robo se quedan calladitos pero ellos levantaron la mano aquí para hacer un gobierno interino y después otro año más para que siguieran robando es pura hipocresía la revolución bolivariana cada vez que nos ha tocado presidente enfrentar la el flagelo de la corrupción ahí hemos estado de pie podemos ver a la cara a todos y a todas los podemos ver a la cara no tenemos empresarios que nos financien y si si va a haber empresarios mire y tu sabes quien habla esa gente si hablan dicen cosas hablan de sus amigos de sus fiestas de sus reuniones de los apoyos que que tradicionalmente hacen y la revolución bolivariana cada vez que ha ocurrido eso presidente de hechos de corrupción ahí hemos estado frontales yo he pedido esta moción de urgencia presidente porque se hace necesario tomar alguna decisión y pido si usted me permite que se lea el artículo 79 del reglamento de interior y debate ciudadana secretaria sirve por favor dar lectura al artículo 79 del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional del capítulo segundo de las mociones moción de urgencia artículo 79 mientras la asamblea nacional considere un asunto no podrá tratarse otro a menos que se propusiere con carácter urgente y así lo estimare el cuerpo por mayoría de los presentes mientras el cuerpo decida sobre una proposición de urgencia no se admitirá ninguna moción de diferir igualmente mientras esté pendiente una moción de diferir no se admitirá una de urgencia cuando se considera un asunto por moción de urgencia la asamblea nacional podrá acordar el pase de una comisión permanente o especial la cual despachará con la preferencia debida esto sea no presidente gracias secretaria adelante diputado cabello pido presidente que se considere una moción de urgencia la moción de urgencia para exponerlo debe someterse a votación en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados de la asamblea nacional de venezuela que estén de acuerdo con acceder a la moción de urgencia solicitada por el diputado diosdado cabello si no se manifestaron con la salida costumbre queda aprobada la moción de urgencia adelante diputado diosdado cabello gracias señor presidente en esta investigación como usted lo ha dicho lleva un número considerable de detenidos a cada rato surgen porque es un entramado bien complicado pero gracias al trabajo que se ha venido haciendo se ha ido llegando a los puntos críticos y en los puntos críticos están los responsables y las responsables y ahí vendrán sus declaraciones cuando comiencen a hablar y digan todo lo que tienen que decir en esta investigación ha surgido presidente sobre en este caso particular sobre un diputado parte de la responsabilidad de los hechos que se investigan así se ha hecho se ha revisado se ha investigado y el ministerio público ha iniciado esa investigación incluye allí a un diputado y nosotros desde la bancada de la revolución dándole cumplimiento a lo establecido en nuestra constitución y es importante que quede claro que esta constitución a los que les gusta hablar de corrupción en la cuarta y los casos que ellos trabajaron en la constitución del año 61 la corrupción prescribía cuando pasaba cierto tiempo como los gatos pues échale tierra en esta constitución gracias a Hugo Chávez en esta constitución los delitos de corrupción y de especulado no prescriben no prescriben esta misma constitución barrió con las vacas sagradas con las vacas sagradas cuando dice el debido a su proceso se aplicará a todas las actuaciones artículo 49 la defensa y la existencia jurídica son derechos inviolables en todo el estado después parte 2 numeral 2 toda persona se presume indecente toda persona tiene derecho toda persona tiene derecho a ser juzgada en sus jueces naturales ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien lo juzga se acabaron cuando dice todos no hay exclusiones todos pasan por la ley por la constitución por ser sometido a las leyes cuando cometen delitos por eso hoy esta esta asamblea hace este debate aprueba este acuerdo y queremos darle cumplimiento a lo establecido presidente en esta constitución y traer aquí la una comunicación enviada desde el tribunal supremo de justicia que si usted permite sea se le dé lectura ciudadana secretaria por favor sirve se le dé lectura a la comunicación recientemente recibida por parte del máximo tribunal de la república república bolivariana de venezuela tribunal supremo de justicia sala plena ciudadano doctor jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional su despacho tengo el agrado de dirigirme usted luego de extenderle un cordial saludo con la finalidad de notificarle la decisión dictada por la sala plena extraordinaria en el expediente número a a 10 guión l guión 20 23 guión 00010 componencia de la magistrada doctora gladis maría gutiérrez alvarado mediante la cual la sala plena declaró que de conformidad con los solicitos con la solicitud presentada por el ministerio público se evidenció que los hechos objetos de la presente solicitud comprometen la responsabilidad del ciudadano jubel rafael roa caruzzi titular de la cédula de identidad número 12708 709 de haber incurrido de manera flagrante en delitos contemplados en la ley contra la corrupción que en el presente procedimiento por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes atendiendo lo dispuesto en la decisión número 1684 del 4 de noviembre de 2008 dictada por la sala constitucional de este tribunal supremo de justicia no procede el antejuicio de mérito del ciudadano antes mencionado en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios competentes según lo dispuesto en los artículos 378 del código orgánico procesal penal asimismo se ordenó la remisión de copias certificadas de las actuaciones al fiscal general de la república y a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para su conocimiento y demás fines igualmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia declaró procedente la detención del ciudadano jubel rafael roa caruzzi titular de la cédula de identidad número 12 millones setecientos ocho mil setecientos nueve remisión que es efectuada efectuada según lo acordado en la sesión extraordinaria de la sala plena de fecha 21 de marzo de 2023 atentamente magistrada gladys maría gutiérrez alvarado presidenta del tribunal supremo de justicia es toda esta comunicación ciudadano presidente gracias adelante diputado hemos basado el petitorio que vamos a hacer está basado en el artículo 200 de nuestra constitución que habla de la inmunidad parlamentaria y hay que diferenciar ya porque hemos pasado en otras ocasiones entre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de mérito considera por jurisprudencia el tribunal supremo de justicia que no hace falta el antejuicio de mérito no hace falta porque esta persona cometió delitos que pueden ser juzgados sin ningún tipo de problema en los tribunales competentes y la petición nuestra en este caso es que se allane la inmunidad parlamentaria para que proceda el enjuiciamiento de esa persona de acuerdo a la constitución y a la ley de nuestra patria muchas gracias querido diputado ciudadana secretaria por favor sirva se dar lectura a el penúltimo párrafo del artículo 25 del reglamento interior y de debate de la inmunidad cuarto párrafo cuando la gravedad del caso lo amerite a solicitud de un diputado o diputada o de la junta directiva la plenaria podrá decidir sobre la autorización solicitada por el tribunal supremo de justicia en la misma oportunidad en que se recibe dicha solicitud o en la sesión más próxima esto o sea no presidente diputado cabello rondón también el artículo 187 de nuestra constitución en su numeral 20 establece corresponde a la asamblea nacional ahí están una serie de numerales y en el 20 dice calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia la separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes por eso presidente se trae acá a la asamblea la solicitud para que el juicio de este ciudadano una vez que lo autorice la asamblea nacional porque califica los actos de sus miembros pueda continuar sin ningún tipo de inconveniente muchas gracias querido diputado en consecuencia y en base a los artículos 79 25 del reglamento interior y de debate del artículo 200 187 y 200 de la constitución de la república bolivariana de venezuela recibida como fue recibida una comunicación de la sala plena del tribunal supremo de justicia señalando que podría un diputado de esta sala estar incurriendo de manera flagrante en hechos delictivos y en consecuencia solicitan que la asamblea nacional califique estos hechos a los efectos de que sea allanada la inmunidad parlamentaria de ese diputado por la decisión de la asamblea nacional a los efectos de que pueda continuar el juicio que se ha iniciado por graves actos de corrupción en la república bolivariana de venezuela en consecuencia estoy en la obligación de solicitar el voto de las diputadas y los diputados las diputadas y diputados de venezuela que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado del diputado jubel roa a los efectos de que se continúe el juicio para el cual el tribunal supremo de justicia de la república bolivariana de venezuela encontró suficientes elementos para tipificar el carácter de flagrancia de los presuntos delitos que en los que podría haber incurrido este diputado yo solicito la autorización de las diputadas y diputadas de venezuela quienes estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este sujeto si llamanse manifestarlo con la sal de costumbre queda aprobado por unanimidad se allana la inmunidad parlamentaria si llamanse ciudadana secretaria comunicarse con el fiscal general de la república y con el tribunal supremo de justicia y los organismos competentes a los efectos de que pueda continuar el juicio ya iniciado finalizada la moción de urgencia solicitada por el diputado Diosdado Cabello vamos a continuar con el orden del día ya aprobado para hoy por favor ciudadana secretaria continúe con el segundo punto del orden del día segundo punto segunda discusión del proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista esto se o no presidente gracias diputada secretaria nosotros en una reunión que hemos venido sosteniendo con padres con familiares con profesionales del área de la salud del área de la psicología del área de la pedagogía y también con personas que son portadores de trastornos del espectro autista nos comprometimos con todos los conglomerados con todas las comunidades para que antes de que se cumpla el día mundial de las personas con trastornos del espectro autista que es el próximo 2 de abril esta asamblea nacional habrá aprobado una ley que se ha generado de sus propias manos una ley que se ha discutido ampliamente en todas las instituciones que atienden de manera denodada a niñas niños adolescentes y adultos que son portadores de trastornos del espectro autista están hoy con nosotros y son invitados de honor de la asamblea nacional samuel pino que es un niño con trastorno del espectro autista miguel españa arón soto que es un niño con trastorno del espectro autista levan españa representante de un niño con trastorno del espectro autista y presidenta de la fundación papá azul lisbeth soto representante de un niño con trastorno del espectro autista joana peñalver presidenta de la organización venezolana de autismo zoraida ramírez presidenta del consejo nacional para las personas con discapacidad iris de franca fundación más iguales colegio de médicos del distrito metropolitano de calara que se encuentra con nosotros hoy aquí y la fundación asperger de venezuela funda asper ben son nuestras invitadas y nuestros invitados solicito un aplauso para ustedes que tanto han trabajado en pro de la aprobación de esta ley ciudadana secretaria sirvense por favor de dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo incluyendo las denominaciones de los títulos los epígrafos y los acápites por favor título de la ley ley para la atención integral a las personas con trastorno del espectro autista esto sea no presidente en consideración el título de la ley aprobado siguiente segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo uno quedando redactado de la manera siguiente acápite capítulo uno disposiciones generales esto señor presidente en consideración el acápite aprobado siguiente tercero se sugiere se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo uno quedando redactado de la manera siguiente epígrafe objeto es todo presidente en consideración aprobado siguiente cuarto se sugiere aprobar sin modificación del artículo uno quedando redactado de la manera siguiente artículo uno la presente ley tiene por objeto garantizar la atención integral a las personas con trastorno del espectro autista complementando las normas existentes en la materia de conformidad con los derechos consagrados en la constitución de la república bolivariana de venezuela y en los tratados pactos y convenciones internacionales relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por la república esto se va no presidente en consideración el artículo aprobado siguiente quinto se sugiere suprimir el artículo dos esto se va no presidente en consideración aprobado siguiente sexto se sugiere aprobar que el artículo tres pase a ser el artículo dos esto se va no presidente en consideración aprobado siguiente séptimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo dos quedando redactado de la manera siguiente epígrafe finalidad esto presidente en consideración aprobado siguiente octavo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo dos quedando redactado de la manera siguiente artículo dos la presente ley tiene como finalidad uno garantizar y promover el diagnóstico integral temprano y oportuno de las personas con trastorno del espacio el espectro autista dos fomentar la concienciación formación y capacitación a las familias comunidades e instituciones sobre las condiciones de las personas sujetos de esta ley tres promover la participación del poder popular y la comunidad en la atención y desarrollo de los diferentes planes y programas dirigidos a las y los sujetos de esta ley cuatro garantizar la protección a las personas con trastornos del espectro autista en situaciones de abuso explotación sexual esclavitud servidumbre y trabajo forzoso así como a su integridad personal y cualquier vulneración o violación de sus derechos cinco garantizar el trato digno y la no discriminación a las personas con trastorno del espectro autista seis promover la inclusión integración protección y seguridad social de las personas con trastorno del espectro autista siete orientar los procesos de educación integral formación y capacitación laboral de las personas con trastorno del espectro autista ocho promover y fomentar la investigación científica acerca del trastorno del espectro autista esto este artículo sea no presente en consideración el artículo número dos aprobado siguiente noveno se sugiere aprobar que el artículo cuatro pase a ser el artículo tres esto sea no presente en consideración aprobado siguiente décimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo tres quedando redactado de la manera siguiente epígrafe principios esto sea no presente en consideración aprobado siguiente décimo primero se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo tres quedando redactado de la manera siguiente artículo tres la aplicación de la presente ley se regirá por los principios de protección de los derechos humanos respeto autonomía desarrollo integral participación protagónica y social educación integral y acceso a la información justicia social igualdad social igualdad y equidad de género solidaridad intangibilidad y progresividad de los derechos laborales esto sea no presente en consideración aprobado siguiente décimo segundo se sugiere aprobar que el artículo cinco pase a ser el artículo cuatro esto sea no presente en consideración aprobado siguiente décimo tercero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo cuatro quedando redactado de la manera siguiente epígrafe definiciones esto presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo cuarto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo cuatro quedando redactado de la manera siguiente artículo cuatro el trastorno del espectro autista es una alteración de múltiples áreas del desarrollo desde leves a severas en la comunicación e interacción social y presencia de comportamientos intereses y actividades persistentes restringidas estereotipadas así como estilos de procesamiento sensorial diferentes es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente décimo quinto se sugiere aprobar que el artículo seis pase a ser el artículo cinco es todo presidente en consideración aprobado siguiente décimo sexto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo cinco quedando redactado de la manera siguiente epígrafe igualdad y no discriminación esto señor presidente en consideración aprobado siguiente décimo séptimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo cinco quedando redactado de la manera siguiente artículo cinco todas las personas que se encuentran diagnosticada dentro del trastorno del espectro autista tienen derecho a los beneficios de esta ley en condiciones de igualdad sin discriminaciones fundadas en la raza sexo credo condición social pensamiento conciencia opinión política cultura idioma origen étnico social o nacional orientación sexual identidad y expresión de género edad posición económica discapacidad con discapacidad condición de salud o aquellas que en general tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos garantías y deberes de las personas esto señor presidente en consideración aprobado siguiente décimo octavo se sugiere aprobar que el artículo 7 pasa a ser el artículo 6 esto señor presidente en consideración aprobado siguiente décimo noveno se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 6 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe enfoque de igualdad y equidad de género esto señor presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 6 quedando redactado de la manera siguiente artículo 6 las disposiciones de esta ley se aplicarán en condiciones de igualdad y equidad de género bajo el respeto de la diversidad de género para su reconocimiento eliminando barreras y sin discriminación el estado las familias y la sociedad deben promover respetar y garantizar las condiciones necesarias en el cumplimiento de este principio esto señor presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo primero se sugiere aprobar que el artículo 8 pase a ser el artículo 7 esto señor presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe corresponsabilidad es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente vigésimo tercero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente artículo 7 el estado las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista por lo que asegurarán su protección integral tomando en cuenta las decisiones y acciones que les conciernan es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo cuarto se sugiere aprobar la creación y denominación del epígrafe del artículo 8 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe protección a las familias es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente vigésimo quinto se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 8 quedando redactado de la manera siguiente artículo 8 todas las familias de personas diagnosticadas dentro del trastorno del espectro autista tienen derecho a su protección y atención integral y a ser informadas y formadas sobre la materia esto señor presidente en consideración aprobado déjenme el derecho de palabra a la diputada yurami quintero micrófono para la diputada por favor buenas tardes a todos y a todas presidente solicitamos en este momento poder diferir el debate de los artículos subsiguientes para nosotros hacer una revisión y evaluación de algunos artículos en el seno de la comisión permanente muchas gracias diputada en consideración las diputadas y diputadas de Venezuela que estén de acuerdo con diferir la discusión de este punto del día de hoy si no se manifestaron con la señal de costumbre queda aprobado remítase entonces a la comisión permanente de protección social a los efectos de que podamos traerlo lo más pronto posible y cumplamos el compromiso de aprobar esta ley antes del 2 de abril día mundial de las personas con trastorno del espectro autista solicita la palabra el primer vicepresidente de la asamblea nacional diputado Pedro Infante si buenas tardes presidente colegas parlamentarios parlamentarias presidente queremos proponerle respetuosamente a esta plenaria en nombre además en coordinación con la comisión permanente de desarrollo social integral la comisión permanente de familia y en consulta con el equipo de consultoría jurídica posponer para una próxima sesión que se determine la presentación a primera discusión del proyecto de ley orgánica contra todo tipo de discriminación a razón de revisar y ampliar algunos temas que tienen que ver con el objeto de este proyecto de ley solicita el diferimiento entonces del último punto del orden del día las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con diferir el tercer punto del orden del día si no se manifestaron con la sal de costumbre queda aprobado se difiere la discusión de la ley contra discriminación para una próxima sesión siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del día ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión quedan todas y todos convocados para la sesión del próximo día jueves a las 11 y 30 de la mañana la sesión la sesión la sesión Gracias. Gracias.